Dos personas murieron el lunes en ciudades del oeste de Venezuela en una nueva jornada de protesta contra el presidente Nicolás Maduro. Ya suman 23 fallecidos en casi un mes de manifestaciones opositoras en un balance que rectificó la Fiscalía. Los fallecidos son dos hombres de 42 y 54 años y hay otros siete heridos según un boletín del Ministerio Público. La Defensoría del Pueblo precisó que el fallecido en Mérida era un manifestante progobierno, mientras que dirigentes de un partido opositor dijeron que la víctima en Barinas protestaba contra Maduro. La oposición realizó el lunes un bloqueo de las principales vías del país para pedir elecciones generales. El gobierno y la oposición se responsabilizan mutuamente de la violencia que deja, además de los fallecidos, cientos de detenidos, heridos y varios negocios saqueados. Gracias. Gracias.